El rumbo pasa y pasa y yo sigo así Quiero verte y busco una salida para no decir Ay, que lejos de un lado tu amor está de mí Yo acabo y lloro de saber que no estás Mis labios, miro, 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 te quiero besar Y tanto y tanto, pero no sé qué decir No puedo saber que es a mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir, vamos a sentir Ay, que buena gracia No me hagas eso Sabes que te quiero Tengo todo el corazón Te amo, te extraño, te amo, te amo, te extraño, yo veo conmigo ¿Qué pasa? Me decimos que está por ti Pero me mata la conciencia de saber que no está aquí Oh, baby, we gotta be talking to me Me duele tanto saber que ya no eres para mí Es el ritmo de la cita y conmigo Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Con sentido la voz de mis sueños Para mí, tú no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Me duele tanto saber que ya no eres para mí Como me duele Por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, tú no me hagas eso Sabes que te quiero Oh, yeah, put your hands together, tú no eres para mí Oh, yeah, put your hands together, tú no eres para mí Mami, tú no eres para mí Muy bien, chicos, eso fue hot Pachata, esa es la pachata Pachata, right there, guys Just got a little bit hotter in there I'll never tell you, that was hot All right, guys, we're going to bring up our next...